Hola, este es un video tutorial y el día de hoy vamos a ver cómo convertir un archivo de video que supone que debería ser .mov o .ep4, que sea simplemente un tipo archivo que ni siquiera se puede visualizar el thumbnail. Vamos a convertirlo a ep4 en VLC. Bueno, eso es muy sencillo. Vamos a dar clic secundario, propiedades, para que verifiquen que este es un archivo simplemente de alguna manera desconocido para la PC y realmente lo que es un video. Si yo le doy en abrir en VLC, van a poder comprobar que efectivamente es un video, pero lo quiero cambiar a mv4, entonces lo que voy a hacer es irme a media, convertir o guardar, le damos en agregar y vamos a encontrar este archivo aquí. Vamos a ponerle a todos los archivos para que lo podamos visualizar aquí en el Explorer. Le damos clic, le damos en abrir y nos vamos aquí a la flechita y le damos en convertir. Vamos a elegir el formato mv4. Video. Le damos en buscar para otorgarle una carpeta a este archivo, que no haya confusión de cuál es el nuevo archivo mv4. Le damos en guardar y le damos en iniciar. Como pueden ver aquí ya tengo mi carpeta hecha para que aquí se guarde el video. Me regreso a VLC y le doy en play para que inicie la conversión. Vamos a irnos a mi folder que acabo de crear, mv4, para comprobar que este archivo nuevo ya se está generando. Aquí ya aparece, no pesa nada porque apenas se está haciendo el video, se está convirtiendo el video. Puedo volverlo a actualizar y aquí se sigue reflejando. Ya pesa un poco más. Voy a darle pausa para no ver todo el proceso. Ya le di pausa y ya está a punto de terminar y ya concluyó el proceso. Me voy a mi carpeta. Y como pueden ver ya tengo aquí el archivo convertido a mv4 en mi nueva carpeta. Ya la puedo abrir sin problemas con cualquier otro programa y ya tendré listo mi video. Y bueno, eso sería todo. Si este video les fue de ayuda, les agradecería un like y una suscripción ya que comparto un video cada semana o a veces cada semana sobre diferentes temas. Gracias y hasta el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.